Tú eres la tristeza de mis ojos Y lloran en silencio por tu amor Te viro en el espejo y fue mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Conmigo a quien te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en ti Tú eres tan despierto De tanto tiempo en el de tu ser Yo quisiera que tú vivieras Y que tus ojitos jamás se olvidarán Que cerramos nunca y está eliminándolo Lo amor eterno Que inolvidable Y tarde o temprano estaré contigo para seguir conmigo. Y tarde o temprano estaré contigo. 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 Música Música